Este tema que es más que interesante y polémico, merece también su lugar en malos pensamientos. Malos Pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, peñarul, nacional, todos, todas, todes. Dos opciones. Podiar, amar, si no afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. O es blanco o es negro. Dos opciones. Al 2-402-101-9. Dos opciones. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Dos opciones. Las dos opciones son... El uruguayo promedio es discriminador, sí o no. Dos opciones. ¿Somos hipócritas los uruguayos, sí o no? ¿Viviste una situación de discriminación, cualquiera sea ella? ¿Viste alguna situación de discriminación? Yo soy quien soy. Uy. Yo soy quien soy. Uglia. Esta es una sociedad hipócrita. Uglia, ayer se despachó en polémica en el bar hablando de esta manera. Si hay mucho más libertad que hace 20 años atrás, que hace 30 años atrás, cuando directamente tenías que estar escondido y cuando ibas a un boliche como había, con boliche como contramano, con demás, te llegaban la policía, había una raza y te llevaban a todos presos. Sí, hay mucho más libertad. Pero la vida no es solamente andar agarradito de la mano dándose besos y diciéndose te quiero y la gente viéndote porque lo podés hacer. La vida es mucho más. Es las posibilidades de desarrollarte y que no te discriminen. Eso es lo que hay que lograr. Pero lo que tenemos que generar todos es conciencia en la sociedad. Esa frase que ella dijo, esta es una sociedad hipócrita, es una sociedad hipócrita. Es mentira que hay una gran aceptación de un montón de cosas. Es mentira la gente y lo lamentable del tema es que el tema lo hayan politizado de la forma que lo politizaron en los últimos tiempos. Cuando era un niño fui el gordo de mierda puto cuando estaba en el liceo, me fui del país y pude ser un tipo libre y realizar y hacer una carrera. Volví y seguí siendo, saquen a ese gordo puto de la televisión y de la radio y las cartas llegaban a los directores de las instituciones donde yo trabajaba para que me echaran. Y cuando no daban efecto, dejaban cartas en los edificios donde yo vivía. Así que a mí nadie me va a decir a mí acá que yo estoy hablando porque me gusta o porque no, no, no. Estoy diciendo lo que viví y lo sigo viviendo porque hoy todavía hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme, gordo puto, callate la boca. ¡Epa! Al 2, 402, 101, 9. Dos opciones. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. El uruguayo es discriminador, discrimina sí o no. ¿Tiréis que alguna situación de discriminación sí o no? ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Hola, ¿quién sos? Germán, te habla. Hola, Germán, ¿cómo vas? Bienvenido. Muchas gracias, felicidad por los 30 años. Gracias, Germán, te escuchamos. Felicidades. El uruguayo es muy discriminador, sí. ¿Por qué considerás que el uruguayo discrimina, Germán? Y porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Puglia. Hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo, pero en lo que dijo ayer estoy completamente de acuerdo porque el uruguayo es muy hipócrita, muy hipócrita. O sea, como que está a favor por un lado, pero cuando están en reuniones hay ciertas cosas que a veces dicen cosas que discriminan directamente y no se dan cuenta y sigue existiendo la discriminación. ¿Vos sentiste alguna vez la discriminación? ¿De cualquier índole en tu vida? Me ha pasado, yo por ejemplo soy homosexual y me ha pasado que estoy en reuniones o algo y entre otras personas como indirectamente se tratan de troll o algo que a mí me afectan porque como que están tratando de decir algo como negativo, algo malo uno al otro. Sí, mofándose, haciéndote bullying de tu condición sexual. Claro, o si no, cuando por condiciones de test de piel también, cuando dicen este negro o esto, también pasa lo mismo. Sentís que si bien el uruguayo levanta la voz para defender los valores y los derechos, es un hipócrita. Sí, 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 completamente. ¿Alguna vez tuviste un incidente serio desde tu punto de vista de condición o orientación sexual? Cuando era más chico en los centros de estudios sí, ahora de grande no porque también considero que uno también tiene que ganarse su respeto. Si uno respeta, creo que logra que lo respeten. Pero de chico me pasaba que yo siempre toda la vida respeté y fui una persona correcta y honesta como enseñaron, pero también entiendo que hay algunos que no logran ganarse el respeto de los demás por ser desubicados también, ¿no? A ver, ¿a qué te referís especialmente, Germán? Y porque, por ejemplo, hay chicos que son homosexuales o trans que no respetan a nadie y no se ganan el respeto de nadie tampoco. Como hay mucha gente que son muy correctas y se ganan el desprecio por esa poca minoría que sigue existiendo también. Bien, esa minoría que cree tener el poder de levantar la bandera por todo el mundo y que quizás lo hace de manera incorrecta. Exacto. Quizás pongamos un ejemplo, las feministas que tiran pintura a una iglesia y a la marcha. Exactamente, exactamente. Uno está a favor de la igualdad en derechos y de la equidad. Exactamente. Pero no de la violencia. No, la violencia en el extremo no. Y sentís que hay trans y hay homosexuales que generan violencia. Exactamente. Y generan rechazo para lo que hacemos una vida normal y correcta para con la sociedad. Muy bien, Germán, ¿eh? Es mentira. Sergio, ponete, a ver, ponete de acuerdo. ¡Sáquen a ese gordo! ¡Pará, yo soy gordo! ¡Gordo! Bueno, gordo, gordo. Hasta ahí vamos bien. Después no se sabe, hoy no. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Bien, gracias, bien. Aníbal... Hipócrita. Hipócrita. El uruguayo, a ver, sin generalizar, podemos decir que la mayoría es hipócrita. ¿En qué lo ves, Aníbal? Sí, lo ves en muchas cosas. Hoy por hoy lo ves inclusive con la política, ¿no? O sea, no dar nombres políticos ni nada, vos lo ves. Que la gente mismo, muchas veces, es bueno defender una política o algo y ya te tachan de impacto o de algo. Y como que tenés que agradecer, como dijo Puglia también en este momento, que tenés el derecho a pasarte. Y como tenés el derecho a pasarte, tenés la obligación de defender esa política. Y entonces ahí es cuando vos empezás a entrar en esa cuestión, ¿no? O sea, tengo libertad, o sea, tengo mis derechos. Pero eso mismo que en su momento me dieron su dignidad de ese derecho, son los primeros que me discriminan. Sentís que entonces el uruguayo es políticamente hipócrita. Exactamente. Y bien la sociedad ha cambiado en muchos aspectos, no es tan discriminadora, quizás como en otros momentos, como decía Puglia también. Y más respetuosa. Hoy por hoy lo he trasladado a una cuestión política que antes no era así. Antes era un tema cultural y hoy por hoy lo he trasladado a una cuestión política, ¿no? Como que, bueno, si sos gay tenés que ser partido y si no lo sos, tenés que dar las gracias que gracias a este partido podés casarte. Y a veces, como dice a él, de la mano podés ir antes también. Aníbal, ¿sentiste alguna vez la discriminación en carne propia? Sí, quizás sí, pero como siempre fui muy de enfrentarlo yo y de autodefenderme, vamos a decir, ¿no? Sí. Siempre sabía defenderme con altura y con educación, pero defenderme. Entonces, si lo he notado o no lo he notado, como lo he asumido de chico, nunca lo he visto como un problema. No en mi caso, ¿no? Pero sí conozco de gente que lo ha pasado mal. ¿A vos lo que más te jode es que el Frente Amplio se haya adueñado de los derechos del orgullo gay, por ejemplo, del LGBTI? Sí, totalmente. O sea, me molesta justamente por eso, ¿no? Porque no estoy en contra del Frente, ¿no? Pero me parece que como que está eso puesto ahí y me ha pasado exclusivo en las campañas políticas que muchas veces, bueno, vos cuestionabas una cosa que decían, bueno, y mirá este, si tú entiendas a esa fruta se puede casar, ahora qué bien hacer el Frente. Y no tiene nada que ver. Entonces, a mí lo que me molesta es eso. Ve por hoy, como te decía antes, se volvió... O sea, antes era discriminación porque quizás la gente era más ignorante, o sea... Sí, totalmente. Como había otro tipo de cultura. Hoy por hoy la gente se ha cultificado, pero creo que inclusive hoy por hoy el resultado es peor, porque antes, por ejemplo, la gente era capaz de otra cultura, pero hoy por hoy tienen más información, más todo, pero lo trasladaron a políticos. Entonces, al final no sé qué es peor, que me discriminen, ¿no? Por un tema de cultura o falta de información en su momento, quizás no lo había tanto, a que hoy por hoy te discriminen porque lo trasladan a los políticos. Es brutal lo que decís, sorprende, pero analizando lo que manifestás, te entendemos perfectamente. Antes podías entender que la ignorancia te llevaba a sentir la discriminación. Exacto. Pero hoy en día, con toda la información que hay, con todo lo que se ha hecho culturalmente, si ahora te discriminan porque no formás parte de un colectivo o no formás parte de una identidad política, para vos es peor, porque con toda la cultura que hay deberían respetarte mucho más. Y sentís que es un paso atrás. Hoy por hoy capaz de que te discriminan con la intención de hacer daño. En su momento no lo hacían, en su momento capaz que la gente lo hacía por falta de información y por ignorancia. Pero por hoy lo hacen con la intención de hacer daño, ¿no? Y como te digo una cosa a un lado, como dijo el muchacho anterior, tenía razón. Yo, por ejemplo, a las marchas no voy, porque hubo, por el año pasado o el anterior, una de las marchas de diversidad de septiembre. No me acuerdo por qué motivo fue, que consideré que no tenía nada que ver con lo que era la marcha de diversidad. Y ahí fue cuando me di cuenta que la marcha, la institución de la marcha la trasladaron a una cuestión política, no a una cuestión de diversidad. No me acuerdo ahora mismo cuál fue el lema del año pasado o del anterior, pero yo inclusive dejé de ir a las marchas justamente por eso. Porque la marcha, la institución de la trasladaron a una cuestión política. ¿Qué te gustaría decirles a todos, a todos los que te están escuchando en este momento? Y decirles eso, que cada uno, estamos en un país que democráticamente cada uno es libre de pensar, opinar lo que quiera, y si no me gusta la opinión de una persona u otra, tengo que aprender a respetarlo, tanto en la política como no en la política, tanto en su organización como no en su organización. La gente tiene que aprender eso. Si a veces la forma de atacar se usan, en vez de destruir al otro, porque en mi caso yo me lo tomo para el chiste cuando me insultaban, cuando estaban con la campaña política, quedan como ignorantes ellos mismos. Porque salís a defender algo y a querer sacar la bandera por alguien que te dio algo, pero cuando sabés que la persona vive en su organización sexual y no lo defiende, es puto. Tremendo, ¿eh? Es muy fuerte lo que dice, ¿eh? Que ahora se siente más discriminado, porque con más cultura no se hace lo que se tiene que hacer. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Lucía. Hola, Lucía, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegro. Lucía, ¿el uruguayo discrimina o no? Sí, bastante. ¿Vos sentís esa discriminación? No directamente, porque gracias a Dios nunca he tenido ninguna discusión ni nada parecido respecto al tema. Yo soy bisexual y mi familia se enteró hace menos de un año de eso. Ajá. Te gustan tanto las chicas como los chicos. Correcto. Bien. Y desde ahí empecé como a... Yo antes no me ocultaba, siempre fui de perfil bajo. Sí. Y no fui de llamada de atención respecto a eso, porque no hablé del tema nunca. Ajá. Pero sí, desde que estuve de pareja y me tocó estudiar con la chica, con la que andaba, noté gran diferencia en el trato, por ejemplo, de mi estudio, de administradores, de compañeros. También noté que yo tenía compañeras que eran desganas y gays, y también como que me quisieron, desde que se enteraron, agregar como al grupo de ellos, que eran solamente ellos. Sí. Como que ellos se alejaban del resto y quedaban ellos. Un gueto, digamos, un nicho. Sí, y era súper raro porque yo nunca tuve la necesidad de hacerlo y como que ellos me querían llevar. A veces pasa también que un colectivo como que te aleja de quienes no profesan determinadas costumbres, ¿no? Correcto. Pero yo a lo mejor me sentía bien con todo el mundo y yo, la mayoría no sabía, se enteraron muy poco. Yo no tuve la necesidad de hacerlo. Pero sí noté mucha diferencia en mucha gente en temas de expresarse o dejaron de tocarse en todo tema en clases, por ejemplo, por miedo a que me ofendiera. Y vos nada que ver, al contrario. Y no, porque a mí realmente no me importa la opinión, porque yo sé lo que soy y sé lo que pienso y solamente yo lo sé. Bien. Los demás opinan de afuera. Pero también tengo muy claro que yo tengo un vecino que es gay y también sé que hay mucha gente que nos da la mala fama. Yo con esa persona tuve un cruce de palabras y lo primero que dijo es que era por su sexualidad. Cuando él ni siquiera sabía que yo también salgo con chicas, que no tiene nada que ver con eso. O sea que sentís la discriminación de no solamente en tu entorno, sino que dentro de aquellos que también tienen tus mismas orientaciones. Hay mucha discriminación entre nosotros mismos también. Y también nos escuchamos de muchas cosas por ser hecho como si fuera un defecto o una enfermedad. Y pedimos igualdad, pero nosotros mismos a veces nos gustamos para perjudicar a otras personas. Como decís, vos lo hacés porque somos gays o vos me despedís o me sacás de clase porque sos homofóbico. Cuando no, muchas veces no pasa. Otras veces sí. Pero muchas veces no también. Lucía, ¿nunca tuviste un incidente grave o complicado? Tuve problemas con profesores y eso, pero nunca sentí que fuera... ¿Con profesores en qué sentido? No respecto al tema. Es como te digo, yo he tenido amigos gays que han discutido con profesores respecto a la materia y lo echan de clase y dicen que es porque son gays. Cuando no, porque la persona era mala actitud y no tenía nada que ver. Y yo he tenido esos mismos problemas y yo sé que es porque soy mala alumna, no por ser lesbiana. Y creo que también hay grandes problemas en esa diferencia que a veces nosotros mismos no sabemos diferenciar cuando es respecto a nuestra sexualidad y cuando es respecto a algo totalmente diferente. Lucía, ¿sentís que el uruguayo es hipócrita? Sí, muchas veces sí. Levantando la bandera de las diferentes inclinaciones o orientaciones sexuales, pero por atrás no... ¿Hay un manejo político de las diferentes orientaciones sexuales? ¿Sentís eso? Sí, se politizó mucho yo. Nunca fui a ninguna marcha y no, porque la verdad que no me llama la atención y hay muchas cosas que no me gustan, como lo que tú contaste de las inglesias, y eso no me gusta, pero sí se politizó mucho, demasiado, y creo que se salió totalmente del tema. O sea, yo hoy no me siento ni defendida ni representada por ellos muchas veces, la gran mayoría de las veces. Betty, el uruguayo es muy discriminador, no te voy a decir el rubro, porque se van a dar cuenta. Tengo HIV y trabajaba en contacto con público al aire libre. Cuando se enteraron, me mandaron encerrado en una oficina. Lo peor es el dibujo que te hacen. No les da la cara para decir la verdad, y me encajaron de que era para cuidarme del frío y del sol. No discrimino, pero me revienta que me quieran imponer estas ideas progres, que cada uno haga su vida. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Yo soy, porque estoy con delay. Sí, a ver, ¿es ella? Sí. No. No sé, boludo. Sí. ¿Quién sos? Maga. ¿Cómo estás, Maga? ¿Todo bien? Voy a escuchar por el teléfono, escucho bajito. De eso se trata, de escuchar por el teléfono. Sí, pero escucho bajo. Sí. Bueno. Subí, subí el volumen. Subí el volumen, Maga. ¿Qué querés que haga? ¿Que te discrimine? ¿Qué querés que te discrimine? ¿O que usás el volumen bajo? Le corto. No. ¿Qué haces, Maga? ¿Cómo vas? Todo bien, Peti. ¿El uruguayo es discriminador? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bueno, pero vos no podés decir que sí y no argumentar o no dar un ejemplo claro. Bueno, te digo que sí y voy a argumentar, si me permitís. Entonces, te levanté el centro, cabeceá. Estoy cabeceando. Qué lindo. Dale, Maga, contanos. Escucha, Peti, mirá, dos cosas. Yo soy una persona ciega. Ajá. Hace 22 años que quedé ciega. Y si vos me preguntás a mí... Contanos por qué quedaste ciega. Bueno, quedé ciega por un desprendimiento de retina y a los 18 años que pude decidir por mí, decidí no operarme y vivir experimentando lo que es no ver. Y hasta el día de hoy no me quiero operar. ¡Oh! ¿Y operándote podrías llegar a ver? Sí, ponele un 40% de visión. ¿Y hoy tenés 0% de visión? Sí, 0%. Pero es una decisión mía que, bueno, yo quiero estar así y la verdad no ando buscando ninguna opción ni nada porque yo ya tengo una vida hecha y la verdad que no me dificulta para nada estando ciega. Al contrario. Desarrollé muchas más cosas que de repente cuando veía no las sabía apreciar o no las sabía ver. Bueno, eso sucede obviamente cuando uno pierde uno de los sentidos. Está muy bien. O sea, en realidad yo siempre digo que el cuerpo se adapta a todo. Lo que no se adapta rápidamente es el cerebro, ¿no? La mente, claro. Claro, porque ahí nosotros tenemos limitaciones que ni siquiera sabemos. O sea, yo siempre digo, no podés decir, no puedo si no siquiera lo intentás. Ajá. ¿No? Entonces si vos me preguntás a mí en estos 22 años, ¿te sentís discriminada? ¿Te discriminaron? Yo no me siento discriminada porque yo tengo una actitud hacia la vida y hacia mi persona que no me importa lo que digan los demás, pero llega un momento que cuando vos ves que la gente mira y mira mal, te he jodido. Porque no solamente... A ver, si yo voy caminando a la tuya y vos te quedás mirándome porque siempre he hecho de que yo tengo un bastón blanco, porque después yo le preguntaré a la gente que cuando venga a personas ciegas, ¿qué le vende diferente? Bueno, pará. A ver, con todo respeto te hago esta pregunta. Si tenés 0% de visión, ¿cómo notás que la gente se te queda mirando? Yo tengo dos hijos y una pareja que ve. Perfecto, buen dato. Sigamos adelante. Entonces, es lo que yo te iba a decir. O sea, a mí si me quedás mirando, no me afecta porque yo no te veo y me chupa un huevo. Sí. ¿Entendés? Pero han parado a mi hijo cuando era chiquito, que hoy tiene 14, a preguntarle, a decirle... ¿Vos sabés que tu mamá no ve? Entonces, por suerte, yo siempre... ¿Eso sentís que es discriminar? Y yo no ando parando a la gente diciendo, ¿sabés que tu papá es afrodescendiente? Sí, es gordo. ¿Es gordo? ¿Es gorda? ¿Es flaco? ¿Es punk? ¿Es metal? ¿Es hippie? ¿Es... ¿No? Cada uno es como es. ¿No? El uruguayo, en realidad, todas las personas, no solamente el uruguayo, discriminan porque sí te ves. A ver, Peti, yo tengo 40 ahora, ¿no? Y en la época de los punk te miraban porque llevabas una cresta. Es cierto. Y se abrían caminos por el hecho de que llevabas... Antiguamente no se usaba pierce, se usaban alfileres. ¿Eh? Y veías un flaco viniendo enfrente tuyo con tres, cuatro alfileres en la cara colgando y te cruzaba de vereda. Sí, o le pedías una para... Para agarrarte el calzoncillo. Claro. Maga, pero sentís que el uruguayo es hipócrita, ¿eh? Sí, acá donde yo estoy ahora se siente mucho más. Yo estoy viviendo en la ciudad de Rivera hace tres años. Wow, Rivera. Acá es muy jodido. A las personas con discapacidad se les llaman deficientes. ¿Quién dice eso? La gente de acá. O sea, yo trabajo con personas haciéndole apoyo, informando a los profesores como... Sí. ¿No? Este, ayudando a las personas con discapacidad visual, porque acá no hay ayuda de nada. Acá a las personas con discapacidad es... El que nace ciego es lo peor que le puede pasar. Así te dicen la familia. No saben, de repente, escribir en braille. No saben... No tienen vida. Sí. ¿Eh? Y acá te dicen deficiente. Y yo les pregunto, pero si yo en algún momento fui deficiente, ¿cuándo fui un sote? ¿Eh? Porque no es la palabra. Dicen, no, porque acá hablamos así. No, acá no hablan así. Acá están mal dicho. Y es una manera de discriminar. Pero, Peti, me pasó a ir a un toque de algo íntimo, de un toque de rock. Estaban haciendo cover de Los Redondos. Cuando yo entré con un amigo, el tema es jijiji de Los Redondos. Cuando dice, los ojos ciegos bien abiertos. No lo cantaron. La gente no lo cantaba porque había una persona así. Ojo, uno agudiza los sentidos y también la mente, ¿no? Que se vuelve también más sensible, ¿no? Es así. Hola. ¿Qué tal, Peti? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién sos? Martín, de Piedras Blancas, ¿todo bien? Hola, Martín, de Piedras Blancas, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, por suerte. Martín, ayer fue el Día del Orgullo LGBTI y se mostró una encuesta donde hablaba que un tercio de los gays dice que sufrió violencia en el trabajo en Uruguay y que hay discriminación. ¿El uruguayo discrimina, sí o no? Más allá de la sexualidad, hacia todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vos hiciste dos preguntas. Una era si el uruguayo discriminaba. Sí. Y la otra, si el uruguayo era hipócrita. Hipócrita, hipócrita, sí, señor. Yo creo que discrimina, pero por dos razones. Que una es la ignorancia y la falta de tolerancia, ¿no? Ajá. Yo creo que no es hipócrita. Es la herramienta con la que cuenta todos los días, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia en la gente y también muy poca tolerancia. Martín, ¿vos crees que hoy día hay ignorancia hacia quienes tienen una orientación sexual diferente? No, no, ignorancia en sentido general, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la tolerancia y la falta, la poca tolerancia y la ignorancia son cosas que van de la mano habitualmente. Entonces se canalizan en la hipocresía también muchas veces. Te pongo un ejemplo para traerlo. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí en un plano laboral con una compañera. Pero antes te quiero decir, ignorancia en todo sentido. Y no solamente es discriminación, lo que tú decías recién, del blanco hacia el negro, del negro hacia el blanco, o hacia el colorado, o hacia el rubio, o hacia el que es de la clase social más baja, o al que tiene plata, porque se discrimina todo el mundo, todos contra todos. Porque hay muchos que dicen, sí, el negro villero, o el cheto inmundo este, o no escucho a Petinati porque hoy le da palo al gobierno. Está en todos lados la falta de tolerancia, ¿no? Y la falta de dejar expresar a las otras personas y aceptarnos cuál tal somos, ¿no? Pasa por ahí. Te iba a poner un caso, mirá. En el año 2010 yo era encargado de un local de cobranzas y me pasó de que entró una compañera, una empleada, y yo notaba todos los días que ella no tomaba el ómnibus en la parada donde se veía del local. ¿Por qué? Y una chica la iba a buscar y se fue arrimando de a poco. Primero la esperaba a dos cuadras en una moto, después se acercaba cada vez más, y hasta que yo comprendí la situación, que ella no quería dar a conocer que era lesbiana por miedo de perder el trabajo o lo que fuese. Ajá. Y le dije, vos, para mí, esta muchacha es para vos, le digo, tiene sentimientos hacia vos y creo que vos también hacia ella, una cosa así. Y se puso colorada y me dijo al otro, mañana hablamos, le dijo. Pero se fue loca, fue la sonrisa más feliz o la cara más feliz que vi ese día y que vi en mi vida, porque la mochila que se sacó al ver que, digamos, que el supervisor o quien estaba diciéndole si su trabajo estaba bien o mal ocasionalmente era compatible con lo que ella pensaba o era tolerante en ese sentido. Y al otro día vino y me expresó justamente eso, que se había sacado una mochila enorme de encima porque no sabía cómo la iban a tomar en el trabajo. Y ese fue uno de los días donde me sentí realmente orgulloso. Mejor persona, claro, sí. Sí, claro. Pero también vos sabés que desde chico, y también por lo que decía Puglia, que también le quiere desarrollarse, no solamente que lo liberen socialmente. Yo cuando chico, y me lamento por eso, también ejercí el bullying hacia personas, pero también ahí va de la mano la ignorancia. Y por suerte me pude desarrollar, que también va la otra parte, que yo te decía que era un tema de inteligencia o de desarrollar mentalmente, no quiere decir que sea inteligente, y poder aceptar al otro tal cual es. ¿Quién no se acuerda cuando es chico si el bullying se lo hicieron a él o si él lo hizo? ¿Se entiende lo que te quiero decir? No solamente te lo entiendo, sino que me hiciste acordar de cuando me cargaban. Pon. Claro. El pelo rojo. Ahí está. Vos lo sufriste, pero hay gente... La gordura. El judío. O sea... Claro, claro. Y aún así me hice grande. Pero claro, y yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me tocó ser el abusador en ese caso, el abusivo. Sí. Y realmente me arrepiento. Y doy gracias de poder desarrollarme en Uruguay, intelectualmente, como para poder darme cuenta hoy y decir qué mal que estuve, y poder ayudar a otras personas a que vean las cosas diferentes. Pero pasa por la tolerancia y desarrollarme como personas y desarrollar la mente, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones cada vez vienen más open mind, así que, cosa que me alegra, ¿no? Bueno, más open mind, pero también estarás de acuerdo que vienen también más intolerantes. Estamos de acuerdo, pero es muy amplio el tema, Peti, como para hablarlo, una participación, porque va de la mano muchas cosas. Este, el plano económico del país, los fundamentos que te da el país para que vos puedas desarrollarte como persona. Valores. Yo creo que los valores, este, hay muchísimas cosas. Y yo creo que se ha politizado mucho por quien lo dice, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha politizado, por ejemplo, Sergio, Sergio, es notorio el apoyo que tiene hoy al Partido Multicolor o a la coalición. Sí. Y quien impulsó en los últimos años esa cierta liberación, pero también de la mano con cierta ignorancia, fue el partido opuesto, que fue el Frente Amplio, que estuvo 15 años en el gobierno. Sí. Capaz que si lo dice otra persona, no se politizaría tanto. Pero como le dice Sergio Puglia, que es un tipo que es homosexual, que se pudo casar en el gobierno del Frente Amplio, quien fue quien impulsó eso. Por ejemplo, el presidente que él hoy apoya, le dio el visto bueno a la ley de matrimonio igualitario. Perdón, el visto negativo a la ley de matrimonio igualitario. Entonces, por ese lado se politiza, porque es quien lo dice. Pero yo creo que pasa mucho por la falta de inteligencia de las personas y la tolerancia fundamentalmente y el respeto, ¿no? Así es, Martín. Gracias. Un abrazo, que pase bien. La verdad me hinchaste mucho, la verdad tenés una voz de pito horrible y la verdad debés ser un gordo boludo. ¡No, boludo! ¿Viste? El tipo, una lectura opinada, a favor. ¡Sacen a ese gordo puto! ¡Epa! El secreto está en el respeto, la educación y la tolerancia. Es mentira. ¡Pesergio! ¿De qué estás hablando? ¡Gordo! ¿Me estás diciendo gordo a mí? ¡Es esta tu gran salvancia! ¡Ay, ay, ay! Me encantó, me encantó. Viví con cara de conmigo. Me encantó lo abierto que fue este dos opciones, ¿eh? Ha tenido de todo. Buenísimo y un abrazo para todos. Nos vamos a la pausa. ¿Cómo venimos con la mano, Jorge Díaz? Que está Got Talent hoy a las nueve. ¡Andá! Tengo que ir a verlo con mis amigas. Este es tu aliento. Al 2400 8235. Palabras de aliento. Al 2400 8235.